De psicólogo a psicólogo, atención psicológica Psicólogos, psicólogas, psicólogues, novatos, principiantes Recién salidos de la uni, espero Titulados, deberían Sin experiencia, conceptualizados, deberían Pero conozco colegas que ni leen, pero deberían Principiante, lo acepto, yo también lo fui Y duele, duele no ser reconocido, duele no saberlo todo Duelen las dudas, la inexperiencia, la sensación de saber que esto no lo vi en la escuela Pero afuera hay un universo, miles de libros Libres, conocimiento por adquirirse Pero, ¿qué no se supone que ya fuimos a la universidad y deberíamos saberlo todo? Claro que no El aprendizaje nunca para Y el estilo de intelectual Servirá por un tiempo Después, hay que dar resultados Pues las personas identifican cuando algo les sirve Y todo el conocimiento hay que saber comunicarlo El aprendizaje no solo es conceptual También hay que aprender de las complejidades de la vida De los códigos de comunicación Hay que aprender de clases sociales Hay que entender Que no por poner un consultorio en casa La gente vendrá como moscas a atenderse Hay que aguantar la desacreditación del gremio Las clases sociales, insisto Y el lenguaje Hay que aprender de códigos Pero, ¿qué códigos? Pues resulta que El ser humano es muy complejo Pero, esa es otra historia Y aún tienes mucho que aprender Colega nuevo Suscríbete y comparte mi contenido Si quieres ver más Y, además, que yo me dedique a hacer más contenido Para que tú aprendas Saludos colega Nos vemos en la siguiente Y que tengas un excelente día Hasta luego